Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx presenta Radio TV.mx, la 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 radio TV.mx, G. ¿Qué tiene su punto G? Yo lo veo, a ver, déjeme ver, yo lo veo perfectamente bien colocado. Sí, he estado muy culposo en estos días. Pues, ¿qué ha hecho? Pues, ¿qué ha hecho? Oiga, déjame saludar al hecho público, bienvenidos a su programa de locas enamoradas, donde la mujer no tiene censura y donde no hay culpas, ¿por qué? A ver, ¿por qué se tiene que estar culpando, dígame usted? Bueno, porque he hecho cosas que a veces uno no tiene que hacer. Bueno, en lo que respira, toma aire y se perdona, yo quiero saludar a Ale, ¿cómo estás, linda? Yo quiero pedir una disculpa, ¿verdad? Por no haber venido. Quiero pedir perdón a todos ustedes y a mis compañeras, me estoy disculpando públicamente porque no he podido venir por otros compromisos laborales. Pero bueno, la pueden ver, estoy aquí, estoy ahí. Pero te pueden ver, ¿en dónde estás ahorita en novela? Bueno, estoy, bueno, estuve una pequeña aparición en la novela Amor de Barrio, acabo de conducir el Liverpool Fashion Fest y estoy en el canal 108, ¿se puede decir? Sí, claro. Sky AC en el canal CJ Grand Shopping, que es de venta por televisión. Y ahí me pasan la cuenta, ¿eh? De todo lo que quieran comprar, me lo compran a mí, por favor. Qué barbaridad. Y ahí me pasan la cuenta de todos los anuncios, pero un aplauso para aquí para la hornela, que tiene mucha chamba. Este, pues sí te extrañamos, linda. Ay, yo también te extraño. Sí, yo también. Pues páguenme, páguenme, mucho dinero, Radio TV.mx. Ya sé, ya sé. Si dijiste del punto, no, este punto no te va a pagar, te pagará .mx porque el .g no te va a pagar. A ver, mi justiciero, te quiero saludar. Mujeres hermosas, divinas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera .g. Y ahora sí me quieren contar qué es lo que trae con su .g que tiene tantos problemas. ¿Qué hiciste? Bueno, no, no, el .g no tiene problemas. Ah, ok. No, la que lo tengo soy yo. Las culpas, las culpas. Pues sí, porque... Pues, ¿qué hiciste? Ah, pero bueno, pero es que no te lo voy a confesar aquí ahorita. Es que es el momento de pedir perdón. No, bueno, yo... Pero a ti no. Pide perdón. Bueno, bueno, no, sí, no, pues yo me tengo que pedir perdón a mí misma. A mí misma. Exactamente. Y hoy precisamente vamos a hablar del perdón. Y yo por aquí traigo unas, este, frases muy lindas que encontré, que dice, son pensamientos y frases acerca del perdón. Una de las que más me gustó dice, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y me queda clarísimo, porque finalmente todos en algún momento de nuestra vida cometemos errores, así como todos en algún momento de nuestra vida tenemos que perdonar. Por supuesto. ¿No? A otras personas. Claro. Entonces, este, me parece una frase muy linda por acá. Eso debe de ser inherente a nuestra conciencia. Claro. ¿Sí? El perdonar a uno mismo y a los demás. Yo creo que empezar con uno mismo, ¿no? Es muy... ¿Sabes qué? Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Como que yo puedo perdonar a los demás, pero contra mí, luego agarro cada... Cada malas años. Sí, 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 con ese descontrol de las emociones que dices, bueno, ¿cómo hago conmigo misma? Pero bueno, si te pones a pensar. La vida no es fácil. Claro. O sea, no, y desde que nacemos ha sido difícil. En el momento que sales de la panza de mamá ya es una lucha que tienes en la vida, ¿no? O sea, que tienes que avanzar. Entonces, el perdón es parte de eso. Sí, claro. Solo hay una vida, ¿eh? Yo tengo una grandisísima amiga, la dueña de mi agencia de modelos en la que yo estuve. Ay, claro. Que está roja, es que acaba de fallecer en los atentados en Egipto. De Egipto. Y este... Y te juro que a raíz de eso me di cuenta que la vida es... Se va en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto. Entonces, tienes que trabajar en ser feliz. En perdonar a los demás. Porque, mira, la verdad es que los demás valen gorro. O sea, tienes una vida nada más y no sabes en qué momento se te va a acabar. Claro. Así es que, perdónate y perdóname. Y aunque tuvieras varias... Un perdóname, un perdóname. A ver, y aunque tuvieras varias vidas, Alejandra. Ah, claro. Sí. Aunque tuvieras varias vidas, tienes que ir limpiando, hijos ladrillos. Pero nada más estamos en esta. A ver, ¿cómo que varias? Ahorita nos enfocamos en la de esta hora. Yo no es la primera vez. Ni yo estoy con usted la primera vez. Ah, en algunos siglos ahí haciendo este... Unas pócimas. Unas pócimas. Hemos estado usted y yo. Nos han dado que me lo vivas. Sí. ¿Eh? Yo era príncipe. Ah. Ah, sí. Oigan, déjenme leerles otras de mis frases muy lindas que encontré. Dice, algo un poco referido a lo que acabas de comentar. Dice, lo mejor que puedes dar a tu enemigo es el perdón. A un oponente, tolerancia. A un hijo, un buen ejemplo. A tu padre, deferencia. A tu madre, una conducta de la cual se enorgullezca. A ti, respeto. Y a todos los hombres, caridad. Ana, eso también tiene mucho que ver con eso. Yo creo que eso tendríamos que poner grandes carteles en el mundo. ¿De verdad, Valiana? Yo creo que sí. Porque las cosas están tan mal. Sí. Sí. Hay un abuso tan grande de las personas, del respeto. No hay respeto, no hay amor, no hay amor. Valores cívicos, especialmente manejando el coche. Así es. Sí, no, o caminando en la calle. Pero es que además es una cosa que vas ahí y vienes y dices, bueno, ¿qué pasó? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo no? Pero es a tiro por viaje que dijera, pues, ¿te ocurre una vez? No, es una cosa realmente tremenda, ¿no? Sí. Hay una agresión total. Sí. Y eso es porque no se han perdonado. Porque exactamente, porque traen tanto enojo, porque no se saben perdonar, porque no se saben aceptar, ¿no? Así es. Que todo este enojo lo sacan con las personas que tienen enfrente y no se vale. Y les digo algo, algo, les voy a decir algo, algo. Fíjense, tú puedes perdonar a la gente si tú estás muy, muy, muy enojada con una persona. Les voy a hacer un ejercicio así como medio metafísico, ¿ok? Tú estás muy enojada con una persona, pero muy, ¿no? Pero como que tu orgullito o algo así, o tal vez te hizo algo alguien que no es tu conocido y traes como enojo con esa persona, puedes perdonarlo a través de las cartas. Escribes una carta, estás como cartas tipo de odio, ¿no? Ajá. En que dices, yo perdono y te perdono y te pido, yo te pido perdón y me perdono a mí misma, ta, 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 ta. Yo te pido perdón, fulanita de tal, porque me hiciste ta, 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 ta. Y yo te perdono, no sé qué. Así, repites, 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 repites. Y luego las quemas. Porque el universo recibe ese mensaje, Alejandra. Exacto. Y luego lo quemas. Claro. Y te sientes liberada, de verdad. Pues, precisamente, hoy traemos una persona que nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas y que nos va a hablar del perdón y cómo manejar el perdón. Pero antes, vamos a nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. En Twitter, Enamoradas TV. Arroba Enamoradas TV. Todo el mundo sabe que el Twitter empieza con arroba. Pero bueno. Yo no. A ver. Arroba. Sí, sí, enamoradas TV. Te perdono. Te perdono. Yo también, Ale. Te extrañaba. Oigan, gracias, Shirely, porque miren qué lindo se quitó esta blusita. Y este muy lindo vestidito. Ya regresamos. No se vayan, porque tenemos una persona que nos va a ayudar a aprender a perdonar. No se vayan. Amigas, perdonamos. 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 Radio TV. Radio TV. MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Locas enamoradas Oigan, qué bueno que siguen con nosotras Y yo muy contenta Bueno, estamos todas muy contentas Porque aparte de que ya nos perdonamos Nos abrazamos y nos besamos Quiero presentarles a Marta Sánchez Sanadora del alma ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy contenta Divertida con todo lo que dices aquí Con las locas enamoradas Así es, Marta Gracias, gracias Hay mucho que enseñar ¿Cómo? Pregúntame a mí con el punto G Todo el tiempo lo anda enseñando Oiga, tú estabas diciendo que tienes un patrocinador Ah, claro Porque nosotros estamos vestidas de Shirelli Pero tú Yo estoy vestida de José Antonio Porque él es mi patrocinador Gracias al Gracias a José Tengo patrocinador Y yo tengo mi patrocinador Que se llama Rafael Digo eso Pues sí, el patrocinador de mi punto Algo tienes que decir Lo de los chinos Es que yo soy una persona Que no tiene filtro Desgraciadamente Y digo todo lo que pienso Se me sale así ¿Todo? Todo, todo, todo ¿Se te sale todo? No, José Sera A ver Déjenla hablar Sí, bueno Es que yo pregunto Te quería Te quería Te quería yo decir Que tus chinos El día de hoy Estaban un poco comprimidos ¿Qué pasó? Bueno, a ver ¿Por qué te metes conmigo? Hace un rato te perdoné Ahora vuelta la burra al trigo No, no, no Es que tienes Como los chinos muy apretados Lo que pasa es que estuve sin la cabeza metida Relájate Para que se te suelten los chinos Dile algo, por favor Es que ¿Sabes qué? Hoy se hizo el tubo muy apretado ¿Qué es eso? Ahora me llama el tubo Sí El tubo estuvo a perder El tubo estuvo Yo te voy a perdonar A ver, ya Ya, por favor Lo que está pasando es maravilloso Para hablar acerca del perdón A ver Porque mira Vienes hablando Dijeron ahorita Ya te perdoné Pero vuelvo a hacer lo mismo Es que está comprimido Entonces, realmente no hubo perdón Entonces, realmente no hubo perdón Ok No aprendí la lección De que tú digas hasta aquí O sea, me merezco tranquilidad Me merezco paz Y logras ese análisis de el perdón Ya no vas a volver a repetir El patrón Que te llevó a sufrir Cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Sí, pero aquí entramos a otra fase Que es el impecable hablar El impecable pensar A ver, explícame Entonces, si yo digo Cuesta mucho trabajo Ya le estoy mandando orden a mi mente De que no lo haga Que hay una barrera Así es Entonces, yo me estoy programando Sin darme cuenta De que no voy a lograr El auténtico perdón Porque cuesta mucho trabajo Entonces, déjame entender Parte del tema del perdón Es No ocasionar Como la misma reacción Hacia la otra persona Para que no vuelva a ocurrir El tema de Te tengo que perdonar ¿No? Sí Esa es una parte Obviamente Esa es una parte De mi parte Por ejemplo Yo que estoy perdonando ¿No? Yo que soy la persona Que le toca en esta ocasión Por decir algo Perdonar Es Te perdono Pero entonces Yo no voy a seguir Ocasionando Que tú reacciones O hagas ciertas cosas Que después Te alteren Para que yo te tenga Que perdonar Así es ¿Cierto? Ahora Cuando hablamos De que yo te tengo Que perdonar Esa Ahí entra Otro Otro Aspecto Que es El ego O sea Me siento Tan arriba de ti Que yo te tengo Que perdonar O sea ¿Quién soy? Para perdonarte Aquí es realmente Esa reflexión Interior Una reflexión De estar en paz Ya con mi alma De cada día Transformar Mi ser En bien En positivo Y cuidar Que pienso Que digo Que hago Que actúo ¿Sí? Combinar Todos estos aspectos Al mismo tiempo Eso sí lleva Un proceso De tiempo Dominarlo Más no cuesta trabajo Ahora es un tema Marta Así es Hacia ti No hacia afuera Siempre El trabajo Siempre es hacia adentro Claro Entonces cuando el afuera Me está recordando Algo que me duele Es porque yo he dejado De trabajar Es algo positivo Y por lo tanto El afuera me recuerda Donde tengo que cambiar Donde tengo que mejorar Donde me voy a transformar E inclusive Donde tengo que decir Basta Donde tengo que decir Ya no No más Porque muchas veces Se confunden Que yo tengo que ser buena gente Estoy en el tema Siempre tienes que estar Perdonando tú Sí porque soy la buena gente Soy la mamá O la esposa Buena gente Y una cosa es que sepas Este un poco perdonar Y un poco pasar las cosas Y otra cosa es que Que se hagan abuso No Y que ya caigas Un poco en la sumisión A ver Es que sí Porque hay veces Que uno perdona ¿No? Como en las relaciones De pareja ¿No? Que tengo ¿No? Pues dices Ok Te perdono Ándale ya Vamos a volver ¿No? Y vuelves Pero traes ese Cosito ¿Por qué no perdonaste Completo? ¿Y cómo le haces Para quitar eso? Ok ¿Cómo le haces? Porque sí lo quieres perdonar Y quieres seguir bien No tú O sea Pero traes este Uy Pero En toda esta relación maravillosa Muchas veces No amas Ah caray Estás enamorado Hay una Atracción Ilusionado Me conviene Hay una relación Que es más ¿Cómo me voy a divorciar A esta edad? Por ejemplo Que voy a aparentar O que voy a perder Si me divorcio Aunque me esté doliendo Cuando entra en aspecto secundario Eso no es amor Ganancia secundaria Así es Y no es amor a ti No te estás respetando No sabes que quieres Entonces cuando En una relación Realmente decides amar Decides entregarte Y cuando perdonas No es que yo Una ocasión Puedes decir Te voy a Muchas personas dicen Te voy a dar Una oportunidad Pero no La oportunidad Te la voy a dar Yo De volver a ser feliz De volver a creer De volver a confiar La oportunidad es para ti Sí Para la persona Porque cuando Yo quiero que la otra persona La voy a perdonar Pero la perdono Si es que Cambia como a mí me gusta Claro Y si va a hacer Lo que a mí me gusta Porque cuando ya no Hace lo que a mí me gusta Pues ya no te quiero Pero es que eso no puede ser Porque la gente No puede hacer Lo que a uno le gusta Sí, claro Quien tiene que cambiar Es uno Por supuesto Entonces tiene que llegar Un equilibrio De un lado y del otro Para poder confluir En una cosa igual Pero Hay que buscarle la forma Así es Mira Hay Con alegría Hay parejas que en verdad Son para toda la vida O sea Encuentras esa Ese regalo de vida Para mí es un regalo Hablaban de las otras vidas Hace ratito Efectivamente existen Muchas vidas ¿Cuántas? Quién sabe Por eso luego regresas Y te encuentras Con las mismas personas A veces No tanto es que la misma persona Las vivencias Que necesitas experimentar Para pasar el examen Para pasar el examen Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darme cuenta Si realmente Yo quiero una relación De amor Para toda la vida Entonces Yo tengo que ser Una relación de amor Para toda la vida Pero si nada más Estoy esperando Que afuera me dé Y afuera me dé Y afuera me dé Lo voy a dejar vacío Y por lo tanto Después ya ¿Qué me va a dar? Y no alimento yo Ese dar Y recibir Sí Tiene que ser Un mutuo acuerdo Y un mutuo dar Como dices ¿No? Sí Yo doy Pero también recibo Pero también recibo Pero también O sea No es como Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Empiezo a sentir Que me está debiendo Y por lo tanto Me tiene que pedir perdón Y yo lo tengo Que hacer culpable En ese momento Te tiras al suelo Para que te levantes Así Y entonces Se supone Que yo soy la víctima Porque él me hace sufrir Pero yo soy el victimario Claro ¿Y de quién soy el victimario? De ti mismo Así es No y porque Como te decía también A veces Sin querer Queriendo Ahora sí Como dicen Inconscientemente Inconscientemente Uno orilla Así es A que la otra persona Reaccione de tal o cual manera Y como decías Hace rato Uno repite patrones Y entonces es cuando dices Híjole O sea Yo estoy repitiendo lo mismo Y entonces estoy haciendo Que mi pareja Por ejemplo En este caso Hablando de pareja específicamente Reacciona de la misma manera Y entonces se hace como un ciclo ¿No? Porque para cada acción De agua esto se reacciona así Y entonces te perdón En cada acción hay una reacción Así es Es como un círculo vicioso Donde es bien difícil romper Y decir A ver Algo no está funcionando Porque ya nos estamos ciclando ¿No? Ya se está convirtiendo Como en una relación Que pasa de lo mismo ¿No? Y hay un círculo vicioso Y entonces Yo hago tal Pero tú me perdonas Pero yo te perdono Y tal tal Y empiezas Entonces llega un momento En que tienes que romper con esto Porque si no Tarde o temprano va a tronar Pero tronar Totalmente pasa eso Y eso es precisamente Esa relación que te decía Cuando yo abuso Con la figura ¿No? Con ese físico O a lo mejor Con todo ese exterior Que sí existe Pero nunca Logré Entrar En esa interacción Con la persona ¿No? Entonces me voy perdiendo ¿Y en qué momento Hablo que es consciente Y que es inconsciente? Tristemente La falta de conocimiento De quién soy Y de interesarme En mi ser Y en el afuera Me lleva al sufrimiento Se dice que para que el humano entienda Tiene que sufrir Y yo creo que no sería necesario No De verdad no es necesario Esa es una carga Como que nos han impuesto A través de los siglos Así es Las distintas situaciones O los distintos poderes O élites Sí, desde la religión ¿No? Que son una forma De hacerte sentir De sufrir Para que yo pueda De alguna manera vivir Sí, sí, sí Yo creo que entiendes mejor Con amor Así es Pero sí tengo que tener La intención De tener conocimiento Entenderlo Hacerlo vida Para verdaderamente ser amor Porque el Para ti ¿Qué es el amor? A ver El cariño ¿No? El estar bien Con una persona El cuidar A la otra persona Este Respetarla Respetarla Aceptarla Ok Apacharla Y para ti ¿Y qué te hace Intervenir? Bueno Tiene que ver Con el interior Tiene que ver Con el equilibrio Interior Y la Este Esa armonía Que puedas Porque no necesariamente Puedes amar A una persona Que vas a A tener Tu relación De vida Amas a la persona Que está en la calle De pronto Porque sientes Que hay un equilibrio Entonces eso Te surge Te sale Del corazón Esa Autenticidad Esa autenticidad Para mí tiene que ver Con 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 la aceptación Y con el crecimiento Y con Con este bienestar Ok El amor Entonces Yo te pregunto ¿Tú crees que El amor es una emoción Un sentimiento? No Yo creo que va junto O sea Es como un todo ¿No? Porque es algo físico Pero también es algo químico Pero también es algo mental Pero también es algo espiritual Es nuestra raíz Mariana Un estado de animal Con todo un conjunto Ajá Bueno yo te voy a decir Lo que yo he aprendido ¿No? El amor es El pegamento del universo El amor es energía Claro Es lo que te mueve Y como tú dijiste Que chiste tiene Que nada más te amo a ti Porque tú me caes bien O porque eres mi hermana Pero no amo a los demás No amo a todos Entonces ¿Cómo espero yo Que el afuera Me trate bien Si yo no los amo? Ajá Entonces ahí Ni para pedir perdón O sea El trabajo no sería el perdón Sino sería Realmente ¿Quién soy yo? Claro ¿Qué estoy haciendo yo? El trabajo del amor También lleva su tiempo Poderlo comprender Y tomar la decisión Con voluntad positiva De quererlo lograr Porque muchas veces Decimos si quiero Pero cuando empiezo ¿No? Como cuando quiero hacer ejercicio Y de pronto Pasar miles de cosas Y lo dejo Y así hacemos con el amor O sea Quiero muchísimo Adoro a mis hijos A mi marido Pero hago todo Para que me deje de querer Claro Porque no el amor A sí mismo Nos quedamos con eso Marta Vamos a un pequeñísimo corte Este Ya regresamos Con mucho más del perdón Porque yo tengo Este Una pregunta Acerca de El perdón Y el olvido Ok No No se vayan En nuestras redes sociales En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter En Twitter Arroba Enamorado TV Arroba Enamoradas TV ¿En nuestras redes sociales Marta? Ay Aquí con el punto G Me hace pensar muchas cosas Pero ok Este En el Face Marta Sánchez Y en el ¿Qué? Twitter En el Twitter Arroba Marta Amar la vida Marta Amar la vida Ya regresamos No se vayan No tardamos nada Nadititita Locas Enamoradas Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Qué es Es Por Solo A Toda Locas enamoradas Oigan, qué bueno que sigan con nosotras Pero nosotras ya nos, nos, este Como que nos seguimos largo con el ten Aquí mi justiciera que me distrae Ahora, la culpa es la culpable, soy yo Siempre me hacen lo que siempre me balconía Son los chinos, son los chinos Perdónala, perdónala, perdónala Perdónense, perdónense, perdónense Son los chinos y punto, lo dije Ya viste Marta, campullito de rosa Vamos a hacer un pequeño paréntesis Para seguir con este tema tan padre Que es el perdón Yo me quedé con una pregunta en el aire Pero Marta, en cinco Digo, no, no en cinco minutos, tenemos todavía tiempo Porque no te presenté bien Marta Digo, ya les dije Que Marta es sanadora del alma Pero platícame O platícanos un poquito Como, como empiezas con este tema Ok, mira Marta, soy Mujer Esposa Amante Entregada Apasionada Y madre Maravillosa, ¿no? Feliz Sobre todo feliz Me encanta ser feliz Ok Licenciada en administración Tengo El placer de trabajar al lado de mi esposo Por ya 30 años Como su manager Y Empecé a escuchar mi alma Cuando aprendes a escuchar tu alma Había cosas que Había respuestas Como tú decías hace ratito O de la iglesia O del sistema Pero no me convencían Y yo soy de las que hasta que no me convences Estoy en la búsqueda Claro Entonces empecé en esa búsqueda Desde pequeña Si tuve mensajes Porque se quedaron ahí guardados No sabía cuál era la respuesta Sin embargo fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Y el universo me mandó a las personas indicadas El libro indicado El momento La situación Para empezar a encontrarme Y Sentirme realmente sana Y plena ¿Y qué tipo de mensajes? Por ejemplo Que empezaste Estos mensajes que mencionas Desde chiquita Pues mira Una de las cosas es que Yo tenía que buscar Por decirlo En el Zodíaco Respuestas Pero yo decía A ver Yo soy Libra Y encontraba en la revista O en el periódico Lo que decían para Libra Y yo decía No es que yo no soy como todas las Libras O sea No, no puede ser Y yo también decía No es lo mismo para un hombre Que para una mujer Y buscaba Alguien que me describiera ¿No? A esa Libra Ok Y nunca encontraba Esa fue una parte ¿No? Entonces decía No, aquí me están como que engañando Claro La parte comercial La parte mercantilisma Para tener a la gente En cosas que no son ciertas Y luego una situación También muy interesante En la cuestión de la religión Que te dice Ni cuando vas a morir Te vas a estar a la derecha del padre Yo decía Pero acá aparte de la derecha ¿No? Porque ¿Cuántos han muerto? ¿A dónde me va a tocar? Como diríamos en el teatro A la derecha del espectador O a la derecha del actor ¿No? ¿Cuál derecha? Y entonces Hoy sí sé que sí estamos a la derecha Pero bueno Eso es un tema diferente Que algún otro momento Si me invitan Lo vamos a platicar Y luego Esa parte Por mi culpa Por mi culpa Yo decía Espérate Pero si yo no Pues ni he pecado O sea ¿Y por qué tengo que decir Vas a la iglesia? Y decía Es que en esta semana Pues la verdad Yo no me he portado mal O sea No, no Como que Ya ven por qué Yo nunca me confieso Ya ven por qué Sí No, no lo voy a hacer Y luego también yo decía En esa parte de confesarme Que con el Padre Nuestro Ya se perdonó todo lo que hice Claro O sea Y iba haciendo análisis Y yo decía ¿Qué onda? Y así Llegó un momento Que tomé una decisión drástica En mi vida Laboral Y en ese momento Llegó un ángel A mi vida Y me dice Te invito a un taller Nunca supe de qué Se iba a tratar Pero yo dije Pues voy Porque voy a estar libre Me llevé a mi esposo O sea ¿Dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero vamos Bien hermoso Me acompañó Hasta el día de hoy Estamos en este camino Llegué Y no te voy a decir Que todo lo que nos dijo Ese día esta amiga Llamada Bertalí Me Lo entendí Ok Yo físicamente no lo entendí Pero mi alma Dijo Yo soy esto Yo soy luz Yo soy amor Pero tengo que aprender A sacarlo Ok A desarrollarlo Conforme Me dio cursitis Iba a todo lo que yo podía Que si era de chacra Que si era de energía Que si era de la esa Para darle la vuelta Por allá alguien Por aquí alguien Allá anda más o menos Alguien Estabas en la desesperación De la búsqueda Así es De encontrar ¿No? Pero estaba dentro de ti Marta Así es Tú lo tienes No estaba afuera No Y todo lo que tomas de curso Son herramientas Que te ayudan A llegar A donde llegas Pero esas herramientas Con el perdón De todas Si son buenas Pero cuando Los diserta Alguien Siempre hay un punto En que la persona Pone su propia opinión Totalmente Por eso Yo diría mejor Los libros Porque ahí puedes Poner tu propio criterio Pero también se vale Mi justiciera Y precisamente Por eso es esta búsqueda Y precisamente Por eso ¿No? Vas a uno Pero entonces A lo mejor Tomas esto De este curso Exacto Y tú tomas esto Y tú vas A pie puntillas Claro Y tú vas haciendo Tu propia Tú vas creando Tu propia idiosincrasia Tu propio estilo De vida ¿No? Sí Y entonces Porque tienes O sea Gracias Por ejemplo En el caso mío Yo Marta Hablando en particular En verdad Si me funcionó Hacer todo ese recorrido ¿Por qué me funcionó? ¿Y por qué me sigue funcionando? Aprendí Lo que debo hacer Y lo que no debo de hacer Entonces Llegaba momentos En que estaba En talleres Ya pagados Y yo decía ¿Ya qué estoy haciendo aquí? Como que Como que me tengo que salir ¿No? Porque esto ya no es para mí Esto no es para mí Y a lo mejor Era un conocimiento nuevo Pero no era para mí Porque también depende Del Así como somos De diferentes familias De diferentes apellidos En cuestión de la energía De la luz Somos de diferentes linajes Sí De diferentes maestros Y tú vienes a hacer Una misión Aquí a la tierra Entonces Vas encontrando tu camino Cuando estás vibrando Cuando vas descubriéndote Escuchándote Qué es lo que quieres Ahora Se dice Muy fácil Me estoy escuchando Me estoy percibiendo Pero realmente Explicarlo Esa parte Si es complicadita Es como cuando te dicen ¿Qué se siente ser mamá? Y tú Ay Yo te pregunto a ti Creo que tienes más de un hijo Cada hijo es diferente Cada embarazo fue diferente Y aunque tú y yo Platicáramos De qué sentimos en el embarazo Siempre van a ser diferentes Es mi experiencia ¿No? Y entonces ¿Qué? ¿Para qué me sirvió Es ser todo ese recorrido? Para las personas Que hoy Con amor Nosotros le compartimos Lo que nos ha hecho bien No tengan la necesidad De gastar Porque este Este Conocimiento es gratis Es un regalo del universo No se debe de cobrar Para lo que nosotros Hemos aprendido Ok Este Porque si tú quieres ayudar Hay Hay talleres maravillosos Que son Incosteables Para muchas personas O sea Tú dices Espérate Es que es el gasto De mi semana ¿No? Sí, claro O del mes De plano De veces Y sí está buenísimo Y hay gente que hace el sacrificio Yo hubo momentos que dije Pues a ver cómo le hacemos Pero Y me apoyaba el marido No Ok No vamos juntos Ve tú Pero no es necesario Entonces En el caso mío Es la experiencia Que comparto Con las personas Que corresponde Con las que yo tenga Que convivir Como amigos Como un grupo de almas Nos intercambiamos Y ellos no tienen que pagar Ya lo pagué yo Entonces Me tocaba a mí ¿Tú haces este Que haces como grupos O es un tú a tú O como Mira Son de varias formas Una son Cada día siete De cada mes A las siete de la tarde Salvo que fuera un trabajo Porque pues ahora sí Que la parte física Que tenemos Trabajo De manager Que es con mi esposo Que es cantante Cambiamos a lo mejor el día Al día siguiente O un día anterior Pero el universo Te acomoda todo Tan perfectamente Que me respetan ese día Entonces el día siete A las siete Nos reunimos A hacer meditación Con cuencos De cuarzo de cristal Que son unas vasijas Y son siete vasijas De cuarzo de cristal Cada una Tiene el tono De do, re, mi, fa, sol, la, si Entonces las vas tocando Sí Como la escala musical Entramos en un proceso De meditación Y Ese día siete El objetivo De la meditación Es ayudar a sanar Al planeta tierra Día siete A las siete A las siete Pasa porque Llegan todos Los amigos Toda la familia Que somos Que empiezas a encontrar Tu verdadera familia Llega A veces somos veinte A veces somos cinco A veces somos diez Los que tengan que estar ese día Es la misma energía El mismo amor Que se entrega Entonces el objetivo Es ayudar a sanar Al ser Planeta tierra Porque el planeta Es un ser Que nos dota de todo Algunos dicen Que es nuestra madre tierra Últimamente Lo que yo he aprendido Es que es nuestra hermana tierra Porque nuestro padre y madre Pues es un ser más grande Entonces nuestra hermana tierra Entonces Eso es una forma La otra Los domingos Ya tenemos Casi un año Donde Compartimos Conocimiento Nos basamos en un libro Que se llama El ser uno En donde Todos vamos Los vamos leyendo Lo vamos explicando Y aplicando a tu vida O sea Lo que voy Estudiando Tengo que ver Cómo voy a sanar Lo que necesito En mi vida Que todo esto Es obviamente Empezando desde la base Del perdón Así es Cuando Aceptación En la parte De este perdón A lo mejor Hay personas Que no saben Que necesitan Perdonarse O que están Trabajando el perdón Porque hay mucha Soberbia Así es Así es Pero En el momento Que tú Empiezas a buscar Tu interior Te estás sanando Te estás perdonando Estás haciendo Una transformación Te estás escuchando Empiezas a despertar Porque nos dicen Que estamos dormidos O que estamos muertos Completamente De acuerdo Y muertos Pues imagínate O sea Te despiertas Y haces todo Todo lo que hacen Todos Pero tú ¿Qué estás haciendo Para ti? Como seguir la rutina Como soldaditos ¿No? Y seguir Inclusive En este trabajo Del perdón Llegas a descubrir Que no estás viviendo Tu vida Llegas a descubrir Que no has tenido sueños O que ya se te olvidó Cuál era tu sueño Y que muchas veces Estás viviendo la vida Que los demás Quieren que tú vivas Pero la que tú Realmente quieres Y no es que los demás Sean malos contigo Por ejemplo Los papás A lo mejor Sin darte cuenta Te condicionan Entonces tienes que ser doctor Tienes que ser abogado Y tú ahí vas ¿No? Pues sí Pues que todos Y además Me dejan el libre albedrío De la decisión Y no te das tiempo Tiempo para ti Y para darte cuenta Cuál era tu sueño Claro ¿Para qué sirve? ¿A qué venimos? Entonces ahí empiezas A perdonarte a ti Y decir Híjoles O sea No me di tiempo Entonces esto es maravilloso Hablabas acerca Me ibas a hacer una pregunta Sí Yo tenía una pregunta Porque de pronto Este Escuchas mucho este tema De Te perdono Pero no olvido Y a mí me Me causa Ruido ¿No? Este Escuchar cuando Cuando dicen esto Porque yo creo que Que perdonar A lo mejor no es De cierta manera Es olvidar No sé No sé Me cuesta trabajo Porque Porque El tema de Te perdono ¿No? Pero a lo mejor En un año Ah Porque te acuerdas Cuando tal Entonces pues no perdonaste Ok A lo mejor Perdón que te interrompa Pero a lo mejor Digo yo quiero entenderlo como Te perdono No olvido Porque no quiero volver a pasarlo A lo mejor es por este lado Pero el tema de Pero el tema de Te perdono Lo olvido O lo dejo En un En un Como en un cajón Pero no lo quiero volver a sacar Ni lo tienes por qué volver a sacar Porque de verdad es ¿No? ¿Cuántas veces no es? Sí Te perdono No te preocupes Este Te amo Te adoro Y en cinco meses Sí Ah Pero te acuerdas Porque eso tiene que ver con el control Mariana ¿Cómo se maneja así? Así para no lograr perder el control de la otra persona O de la pareja O de la De quien Mira yo me acuerdo que tú me hiciste esto Entonces Entonces de que sirvió el perdón Ese es mi punto El hacerlo Ok Dentro del perdón ¿Qué es lo que hay? Está Aprender a dejar de sentirte culpable Claro ¿Sí? Y aparte a ser culpable al otro Claro Son esos factores Y el no olvido Exactamente no tienes que olvidar Pero ¿Qué es lo que no tienes que olvidar? La experiencia aprendida Para que no la vuelvas a vivir Claro Si no nos sirve de nada ¿Qué es el perdón? Una vez que yo perdono O sea que yo decido dejar de sufrir O de odiar O la acción que tú quieras dejar de vivenciar Tengo que hacer El siguiente proceso es la transmutación Tengo que transmutar ¿Sí? Al lado positivo Porque estoy del lado negativo con el perdón Dígase la emoción que tú quieras Y me tengo que ir al lado positivo Que es la transmutación Hay personas que se llevan tiempo O sea hay personas que en un brinco Perdonan ciertas acciones Hay otras que llevan un grado Tiempo Procesos Vidas Por eso se puede luego trabajar Como explicaba yo al principio Las cartas son En estas cartas de intención Las cartas son maravillosas Siempre y cuando tengas un conocimiento De qué energía estás moviendo Ok Porque en una carta Yo estoy metiendo a otras personas Sí Estoy decidiendo por ellas Por ellas Entonces tengo que tener cuidado Y pedir permiso Siempre que yo manejo una energía Tengo que pedirle permiso A la otra persona A la otra persona A la otra persona E inclusive Estoy quemando Y estoy ensuciando la tierra Cuando tiro toda esa basura emocional Ay guau Claro Entonces Anteriormente En esas técnicas Hay nuevas técnicas En las que Aquí rapidito Toda la energía negativa Que tú tienes De odio De tristeza Lo que tú quieras Estoy convencida Que la voy a transformar En energía positiva La estoy transmutando Entonces la empiezo a trabajar En una energía Donde estoy poniendo Haz de cuenta Que fuera tu libro Lo que estás escribiendo Todo lo que tú Estás vaciando Tu dolor Tu tristeza Tu enojo Las personas Es más Se vale decir Con estas personas Ya no quiero estar cerquita Por supuesto Porque somos diferentes O sea las amo Pero lejitos No quiero estar ahí Entonces las vas Aquí Vas conteniendo Conteniendo Y luego En ese proceso De transmutación Les voy enviando amor No tengo que olvidar Porque si olvido Voy a caer En la misma experiencia Y voy a reinterpretar La situación Que es la parte Que no se nos Olvida ¿Qué es reinterpretar? En el momento Que nos hicimos algo Para tener que llegar A pensar Que tengo que perdonar Teníamos una Madurez diferente A la de hoy Una conciencia Diferente Edad Visión de la vida ¿Sí? Un momento De querer sufrir Así Dormidota Entonces Tienes aquí toda la energía La voy haciendo pequeña La voy haciendo pequeña Me voy a responsabilizar De toda esta energía Que yo causé Que me hiciera daño Y me voy a comprometer A que No la voy a olvidar La voy a usar en positivo ¿Y dónde creen Que la voy a guardar? En tu corazón ¿No? En mi tercer ojo Porque aquí Cuando logro Ese despertar De conciencia Empiezo A mover Tres glándulas Maravillosas Que es La glándula ¿Nos quedamos con eso? Nos quedamos con eso Vamos a un pequeñísimo corte Este Ya regresamos rapidísimo Para que nos expliques bien Claro que sí Esto de Ya regresamos Locas enamoradas Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx 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 Transmitiendo en vivo Desde el corazón El corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Locas enamoradas Locas enamoradas Oigan qué bueno que siguen Este Rapidísimo Porque híjole Es que el tiempo aquí Se nos acaba de volar Qué horror Pero decías Entonces guardamos Todo este Toda la energía Toda esta energía La colocamos en nuestro tercer ojo Guardamos Y ¿Qué es lo que nos va a dar esta energía? Les decía Tenemos tres glándulas Que Es la piñal Pituitaria Y la rima Nosotros Tenemos que lograr Que Se unan Estas tres Hagan de cuentas El triángulo Se unan Una vez que se unen Cuando empiezo a trabajar En este despertar de la conciencia Tengo que lograr Levantarlas Esto no es en una vida Esto sí se lleva Tiempo De conciencia Y de trabajo De limpieza interior Ok No de que esté viendo Lo que me hizo el vecino No, espérate El vecino hizo eso Para que tú te acuerdes Que tú lo tienes Que yo lo tengo que limpiar Exacto Todo lo que está afuera Que me duele Es para que yo lo limpie Ok Entonces ¿Qué es lo que hacen Las glándulas maravillosas? Una vez que ya lograste Activar glándula Pituitaria Es cuerpo físico Y pineal ¿Qué es lo que hace El universo con nosotros? Empieza a separar Toda la parte Energética Negativa Si es negativa Se va a ir a tu cuerpo físico Y te enfermas Si es positiva Empiezas a abrir Y a unir La glándula pineal Obviamente Eso te va a abrir Tu tercer ojo Empiezas a percibir Empiezas a tener Una mayor intuición Pero esto no es para que yo sea divina Y entonces ya La pitoniza Ya la vas a convertir Es para empezar a ayudar Al ser planeta Claro Para mandar mensajes Poner ese granito de arena Y poder ayudar Así es Con que yo me comporte Sí, con que yo me comporte En positivo Es como cuando dices Mi hijo ya Mira ya Estudia solito Come solito Todo se ordena Se la va a la gente Solo O sea dicen Un pendiente menos Entonces por qué no ser Un pendiente menos A nuestra madre O hermana tierra Como ustedes le quieran decir Pero tomar la decisión De transformarnos Y aprender En positivo Ok, me voy a volver a equivocar Porque es como el ejercicio Estoy entrenando A ser un ser consciente Y como no lo sé hacer Porque se me olvidó Bueno Entonces vamos a practicar Todos los días Lo maravilloso es que Cada vez Me doy más rápido Cuenta De que Tome una decisión Equivocada Y puedo Transformarla En positiva Y si Tengo que decirlo Y lo siento Ya no decir perdón Porque cada que digo perdón Como el concepto del perdón Es de sufrir Mejor busco otra palabra Que me haga Consciente De que tengo que ser mejor Sí, aún lo siento Como decía Ahora No caer En ser hipócritas Porque a veces Sin darnos cuenta En la sociedad No aguanto a esta persona Bueno, si le miran No nos quedemos bien Para ser amigas Pero tenemos que trabajar juntas La cuestión del buenos días De una buena actitud De respeto Ni tú ni yo Pero no nos vamos a ir A tomar el cafecito Con ella Que somos amigas De las dos Pero ella no tiene Por qué estarnos aguantando Claro ¿No? Nuestras vibras Entonces tienes que sentirte Y primero vamos a trabajar En ese perdón Para dejar de ser perdón Y solo ser amor Ok Y ser unión Y ser uno Pero sabes que Marta Yo creo que Yo creo que cuando estás bien Cuando tú Cuando estás equilibrada O equilibrado Y cuando te sientes bien Yo creo que estas cosas De no me caes bien Sobran O sea No existen ¿Sabes? Es que así es Pues no me caes bien O sea No es que a lo mejor Vamos a ser las súper amigas Pero tampoco me molesta Tu presencia Porque esa es parte De un todo En donde yo estoy Esa parte Es del entendimiento Porque usas la razón Para decir No tengo por qué llegar A esta situación Si algo ocurre Quiere decir que Hay que tratar de solucionar Pero yo creo que más allá Mi punto es Ni siquiera Ni siquiera forma Como decías Parte del entendimiento Es parte de un dejarse llevar Es como Pues a lo mejor Esta persona Ni siquiera Me A lo mejor No quisiera yo O quisiera yo Más bien Llevarme muy bien Con ella Pero por algo No fluye Pero no pasa nada Claro Ni tampoco me estorba Simplemente Tiene que ver Exactamente Exactamente fluye Como decía Marta Hace un rato Hay personas De las cuales Mejor Dices bueno Yo abandono Esta parte Así La dejaste Ni siquiera te preocupas Ni le perjudicas Ni te perjudicas Por decir No sabes qué Pues no me quedes bien No pues Yo creo que hay que dejar fluir Yo creo que hay que dejar Como dice Ale Dejar ser a las personas Y si de pronto Pues a lo mejor Hay un reencuentro Pues qué padre Y si no la hay Pues no pasa nada Así es Esto tiene que ver Con las leyes del universo Y una de esas leyes Que para mí son ya principios Ya no son leyes Porque eso es de como que a veces Aquí no lo dicen de leyes Para ver si lo haces de a fuerza ¿No? Y cumples Realmente son tus principios Como cuando tienes tus valores De tu hogar ¿No? Cuando los aprendiste bien Y es el principio de la vibración Según lo que yo estoy vibrando Es lo que voy a vivir Entonces el universo dice Ah esto estás sintiendo Esto estás Queriendo Ahí te va Entonces si yo vibro En positivo Y al alza Porque una cosa es evolucionar Y otra cosa es ascender Y el trabajo de nosotros Es evolucionar Para ascender Entonces El universo me va a rodear Cuando decimos Ese suertudo Ya trabajó Para que el universo Le mande Sus premios Claro ¿Sí? De esos premios Por ejemplo Buda decía ¿No? Que el universo nos da muchos premios Nada más que nosotros Queremos agarrar Lo que no nos corresponde Ni agarras el negativo Ok Entonces hay que agarrar Los positivos ¿Sí? Observar No el dolor Sino ¿Qué hace aquel Que le va bien? Para que también a mí Me vaya bien Claro No sin envidia Sin envidia ¿Qué está haciendo Para tener éxito Ser feliz? Y hasta le puedo preguntar ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Para hacer feliz.g A ver A ver A ver A ver Una cura de cámara Te voy a explicar Me parece perfecto Porque yo siempre he tenido Una posición Que yo creo que es Que finalmente Yo siempre he dicho Somos un equipo ¿No? Y venimos en este mundo En equipo Y si a ti te va bien A mí me tiene que ir bien Y si a ti te va bien A mí me va a ir bien O sea Si estamos juntas Y si estamos En un mismo Este Trabajando Trabajo Exactamente Ya sea familiar Ya sea en cuestiones laborales Ya sea en lo que sea Pero no tenemos que ver Si el de al lado mío Está bien Por consiguiente Seguramente a mí también Me va a ir bien Así es Eso está padre Y aquí Desgraciadamente En este país De pronto Es un poco al revés ¿No? No quiero ver tu éxito Porque no quiero Y te jalan Y dicen Como las cubetas De los cangrejos ¿No? Así los cangrejos Entonces va a estar El día abajo Que le va a jalar Las patas Para que no se salga Y ahí viene un secreto Como la ley De Herodes Que dice eso Sí Pero aquí Eso Aquí viene un secreto Nos olvidamos De las fuerzas Positivas Del universo Y yo tengo que estar En paz Con el agua Con el aire Con el fuego Con la tierra Con los elementos Con los elementos Porque ahí hay vida Y ahí hay seres Y si yo también Estoy en paz con ellos Porque yo puedo ser Un buen ser Como persona Aparente Pero soy desperdiciado Del agua Claro Este Hay que vivir En conciencia Contamino Así es Vivir en conciencia En todos sentidos Así es Es lo que tenemos Que trabajar E integrar Sí Yo estoy dentro De un ser vivo Que es el que me alimenta Entonces tengo que estar Integrado a él Claro Entonces eso Te transforma Y te protege De verdad O sea La luz siempre va a estar contigo Y hay muchos seres Que están a tu lado Que a veces No te das cuenta Pero que siempre Te están protegiendo Porque has hecho Y haces cosas Para el afuera Te tienen que cuidar Para que tú sigas Esa misión De dar el bien Claro Eso estoy completamente Segura Oigan Eso es absolutamente Segura Es como ven Que ya se acabó El programa Ay que horror Ay yo sí Yo también hablé Porque estaba Sí ya sé Este Pero bueno Pues yo espero Que te tengamos Muy pronto Marta Cuando gusten Aquí estoy A mí me encanta Poder compartir Otra vez tus redes sociales Para toda la gente Que se quiera Claro que sí Les voy a dar La red que es Face Marta Sánchez Así me encuentran La imagen dice Amar la vida Así que no es difícil Que lo pierdan Y por Twitter Es Marta Amar la vida Ok Y vamos con Tus conclusiones Linda Ay pues hay que Hay que quererse Hay que aceptarse Tal y como eres Y pues sí El perdonar es Cuando tú te sientes Lastimado Es porque estás viendo En la otra persona Un reflejo de algo en ti Que no te gusta ¿No? Así es Entonces hay que trabajar En ti Para realmente poder Perdonar Pero Y como dijo ella Todo lo que agarras Y escribes Y desechas Y así Guárdatelo aquí Guárdatelo aquí Trabájalo Para que no Se te olvide Que ahí está Y transmútalo en positivo Ay mira que buena Este Alumnas Aprendiste muy bien La lección Hay un texto Que más o menos Representa todo Que dice Que sientas El pensamiento Y pienses El sentimiento Y les voy a comentar Algo muy rápido En Chile Hay un texto Hay un texto Muy grande En un lugar Donde hubieron Muchos muertos Hace muchísimos años Donde dice La memoria Es el éxito De los pueblos Y recuerda mujer Los hombres Las mujeres Como la fuerza Del hogar Que somos responsables De dar buenos hijos Para esta bella Bella tierra Y yo les digo Hay que amar Porque amar De verdad es perdonar Los esperamos El próximo miércoles Igual a las 5 de la tarde Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias 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 Muchas Que maldades Pudiste cantar Pero bueno Que nos cante Luego Un día que venga Que nos cante ¿Verdad? Un perdón Perdóname Un perdón Pero bueno Nos vemos el próximo miércoles Igual a las 5 de la tarde Con otro tema Muy interesante Y pues los queremos mucho Perdonen Perdonen Perdónense mucho Síganos De Locas Enamoradas Bonita semana Chao Gracias Viene otra vez tú Este Locas Enamoradas Radio TV punto MX Presento Chau 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 Chau